Muy grato el momento, querido Ministro, bienvenido. Diputado Nacional Guado de Pedro, todas las autoridades, particularmente a toda la comunidad educativa de este establecimiento, todos sabemos, poco lo decía Guado, hay una cuestión de afectos que se cruzan. Y bueno, decir que hoy estemos terminando esto, que uno recuerda que hubo esta etapa, a los chicos no les tocó vivir un momento de que decisiones políticas totalmente desacertadas hicieron que prácticamente las escuelas técnicas tuvieran un proceso de decadencia que gracias a Dios se revirtió, se revirtió por decisión política, de que la decisión política no es solamente una expresión de palabras, sino que hay una decisión presupuestaria que convalida la decisión política. Y que hoy estemos en este lugar, que era el lugar del fondo de la escuela, el lugar donde veníamos a hacer las prácticas y que realmente era en situaciones climáticas totalmente desfavorables, ver que este avance se plasma a complementar lo que ustedes, desde el punto de vista educativo y de acuerdo a los programas educativos que tienen hoy las escuelas técnicas, bueno, vayan complementando y formándose. La etapa de las pasantías, las prácticas especializantes, que se les llama hoy, bueno, que lo veníamos haciendo en la época en que nosotros estábamos también en las empresas de la ciudad, fueron elementos fundamentales para ir acercando cada vez más a los jóvenes, a la realidad de lo que es el trabajo, y también ayudaban a plantear la expectativa si su camino iba a ser tener una oportunidad en el empleo o plantearse el anhelo que seguramente tendrán todos sus padres que estén en una enseñanza superior. Pero lo real es que esta escuela tiene historia, ha dado muchísimos hombres probos, las empresas de esta ciudad se han nutrido históricamente de egresados de este establecimiento educativo, así que estar hoy dando un pasito más para consolidar lo que no puede tener retorno y que tenemos que defender todos, que es que la enseñanza técnica es la que va a consolidar el futuro desarrollo de este país y que para eso, bueno, establecimientos como este han marcado un hito y que pretendemos modestamente desde el lugar que nos toca acompañar. En el nivel de decisión que estemos, lo único que podemos confirmar y prometer es que tenemos una clara convicción de la importancia en el desarrollo, la importancia en la inserción, no solamente laboral sino social, que tienen las escuelas técnicas como la que están aquí también acompañándonos, está la Escuela Técnica de Gobla, especialista en ciencias de la alimentación, la Escuela Agrotécnica, sus representantes, tiene que ver con esto que estamos hablando. En el ámbito de la educación técnica, muy amplio, gracias a Dios, abre de vuelta una gran expectativa y una gran promesa de futuro. Así que felicito al Ministro reiterarle nuevamente el agradecimiento por esta oportunidad para los mercedinos, es muy importante lo que estamos viviendo hoy y hacerlo en este marco creo que es lo que se merece. Todos pensando juntos cómo hacemos desde cada uno de nuestros lugares para que esta Argentina aumente su capacidad educativa, pero por sobre todas las cosas también aumente su calidad educativa. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes a los chicos, a los jóvenes, a los y las jóvenes. Felizmente cada día hay más chicas en las escuelas técnicas argentinas. Saludar a los docentes, a los educadores, a los compañeros y compañeras educadores, a la familia, a toda la comunidad, a los chicos que tuvieron el extraordinario honor de llevar la bandera nacional y la bandera bonaerense. Nosotros creemos mucho en la inclusión de todos adentro de la escuela, pero esa creencia no impide que creamos también el esfuerzo, en los méritos, en el trabajo. Fue dicho por quienes hablaron, saludar a los funcionarios de la provincia, saludar a los funcionarios municipales, a los concejales, Juan y Ustarrós y otros. Por supuesto a Mercedes, que es todo un símbolo que haya sido tan aplaudida. Evidentemente hay allí un cariño. Los que tenemos muchos años y hemos recorrido muchas escuelas rápidamente, olfateamos y encontramos cómo funcionan los climas escolares y cuántos son queridos los directivos. Guado es un compañero querido y estamos muy contentos de tenerlo acá y de su tarea en el distrito. Y Carlos también, el intendente. Nosotros siempre tenemos, hace mucho que lo conocemos, tenemos respeto por la tarea de ese Estado que tiene el rostro más humano. Así que estamos todos coincidiendo en algo y no le fallamos. Podemos fallar en muchas cosas, pero no fallamos en la coincidencia, a favor de la educación, a favor de la educación técnica. Mercedes, no sé si fue decisión tuya, pero hacer el acto aquí en este lugar es un hallazgo porque es un lugar de trabajo, es un lugar que nos recuerda que somos herederos de tantos otros. ¿Cuántos miles de alumnos y docentes deben haber pasado por estos talleres? Carlos, uno de ellos. Pero ¿cuántos que soñaron como ustedes sueñan ahora? Lo decía Carlos, lo decía Guado con claridad. Siempre soñamos sueños que soñaron otros. Hay pibes de la edad de ustedes, de hace 60, 70 años, que soñaron lo mismo que sueñan ustedes. Y hubo un momento, lo decía el Intendente con claridad, en que ciertas decisiones políticas desacertadas pensaron que un país podía crecer sin escuela técnica. Y acá también hay un mérito de los educadores, muchos educadores que deben tener ustedes han protagonizado una defensa muy clara de la escuela técnica para que no desaparezca. Bueno, en un país que pensaba que no era necesaria la producción y que pensaba que todo se podía comprar de afuera, ¿para qué? Una escuela técnica. Pero en este país que pensamos en el trabajo de los argentinos, en la recuperación de la dignidad, como decía Guado, miles de pymes, les voy a dar un dato, casi el 50% de las nuevas pequeñas y medianas empresas son conducidas por jóvenes argentinos de 30, 30 y pico de años. De 6 a 300 parques industriales, de tener la capacidad industrial argentina en el suelo al 80% de su producción, bueno, es una Argentina que necesita técnicos. Y ustedes han hecho un esfuerzo, ustedes y su familia han hecho un esfuerzo porque la escuela técnica es más difícil, porque exige más tiempo, exige más inversión y eso ustedes lo saben. Pero tengo una buena noticia también, todas las investigaciones dicen que los pibes que más rápidamente consiguen trabajo son los egresados de las escuelas técnicas. Y eso también es la relación entre el esfuerzo y la consecuencia de ese esfuerzo. No es en vano el esfuerzo que están hechos, o que están haciendo. Al agradecimiento de Mercedes siempre contestamos con una frase que llevamos en el corazón de nuestra Presidenta, ella dice, los derechos no se agradecen. Los jóvenes y docentes de esta escuela tienen derecho a tener estas instalaciones y tienen derecho a que sigamos mejorando las instalaciones. Y como nos recuerda una vez más ayer la Presidenta, mientras haya un solo pobre no habremos de pagar la deuda. No estamos ante ustedes diciendo que está todo satisfecho. Mientras haya un pibe como estos que estén en la esquina y no estén adentro de la escuela, no habremos de pagar la deuda. Mientras se nos embaracen las pibas de 14 y no estén en la escuela, no habremos de pagar la deuda. Esto es lo que venimos simplemente a compartir con humildad y con sinceridad. Y cuando la Presidenta dice, tenemos patria, piensa en un ámbito como este, un ámbito de estudio, de trabajo, con la familia, con los pibes, con los educadores, con los tres estados presentes. Eso es simplemente lo que venimos a acercar. Yo también en la línea de lo que habló Carlos y Guado, también les traemos el saludo, los ánimos. Sé que los consejos no se escuchan y está bien que no se escuchen mucho, pero no les voy a dar un consejo. Les voy a decir, estén juntos siempre. Cuando hay alguno que trastabilla, vayan a buscarlo a casa. Cuando hay alguno que dude de la decisión de seguir o no seguir, tráiganlo a la escuela. Escuchen a los docentes, escuchen a los directivos, escuchen a sus viejos y terminen la escuela. Necesitamos que todos los pibes argentinos terminen la escuela. No sólo por ustedes, que por supuesto es el gran objetivo, sino por la sociedad. La sociedad necesita cada vez más técnicos, cada vez más pibes que puedan cumplir sus sueños. Así que hoy, sin ninguna distinción, todos apostando por la educación, estamos aquí en esta querida escuela de Mercedes y para nosotros es un gran orgullo.